Hoy es el primer informe del presidente Andrés Manuel y es el día en que toma posición el Congreso de la Unión. Será nuestro segundo año constitucional como senadores. Quiero mandar un mensaje a todo México. Quiero decirles que este año ha servido para reflexionar y para traer nuevas oportunidades para el país. Por eso yo quiero compartirles que al igual que el presidente Andrés Manuel, compartimos el diagnóstico. Creemos que México sufre y sigue sufriendo de injusticias, de corrupción, de desigualdad, de pobreza, de inseguridad. Muy malos gobiernos, pésimos gobiernos de regímenes anteriores nos llevaron a este colapso. Por eso queremos que le vaya bien al presidente y que este segundo año sea mejor. Compartimos, insisto, las desigualdades, las causas. Pero hay ciertas soluciones que discrepo. Hay algunas soluciones que creo el presidente puede reflexionar y rectificar. Me refiero obviamente a los regalos, repartimos al reparto de dinero. No creo que esa sea la solución para el país. Más bien, el país debe garantizar.